soñar el soñar en que soñar el triunfo soñar la altura de soñar de ser campeón no esto lo que estemos hablando chicos esto es lo que habla para el lado de boca jr y ojo no sólo esto sino que veo en boca jr este buscando la felicidad de ser campeón de un boca jr en busca de su objetivo de ser campeón pero ojo porque acá me sale el 1 de oro el 1 de oro es el triunfo lo que vivo el soñando que se pueda cumplir ojo porque esto puede ser que se cumpla veremos este pero muy buenas cartas para la boca jr y el comodín el 10 perdón el 12 de rey 12 de espada el día de espada y el 11 de espada estas cuatro cartas son extremadamente muy buenas porque ha sentido el 12 de espada me habla una carta de voluntad y dominación que se ve en este gran 20 23 de libertadores para el lado de boca jr el 10 el 10 de espada una carta de dominación objetivo y llamación llamatividad se llama llamación como le dirán ustedes es una carta de que veo esfuerzo veo el esfuerzo que tienen en boca jr veo un plantel unido en este libertador 20 23 veo que van a gastar el alma y bueno y el 11 de espada los espadas lucha hasta el último momento el 11 espada una carta que me esté descartando de unas varias cosas dominación objetivo y triunfo festejación y me incluso me está hablando de alegría pero con alegría pero oportunidades que se va a concretar en boca jr veo oportunidades que por ahí estamos hablando de una goleada mejor dicho no sé si goleado podría ser un 2 a 0 un 3 a 0 o incluso un 3 a 1 2 a 1 pero ojo porque no solamente sino que me habla de una carta de un boca jr yendo a buscar el ser campeón muy buenas cartas de salieron uno no veo ninguna carta negativas esto me habla de un boca jr extremadamente muy buenas cartas muy buenas energía igual chicos después voy a hacer un vídeo para ver que le sale a boca jr ya que lo tengo que subir bueno el 5 de oro a 15 de oro para el lado de boca jr una carta de cómo le puedo decir a un boca jr en 53 es una carta de en busca de viste que en busca del oro no pero este es en busca del gol en busca del triunfo en busca de dominación esto es lo que hace falta a boca jr como que a boca jr va a buscar y eso va a buscar la dominación va a buscar el objetivo de cómo armar cómo buscar este partido en este 20-23 el libertador eso es lo que está viendo boca jr no veremos cómo le va a ir esto una muy buena carta veremos esto recién empieza un 5 de oro es una carta del objetivo de triunfo aunque el 5 de otro también chico me está hablando del objetivo de que concretar los goles de concretar la victoria y concretar obviamente las oportunidades que ellos puedan tener bueno y el 2 de oros y el 3 de espada bueno el 2 de oro una carta desperdicio de goles o puede ser desperdicio de oportunidades y desperdicio de goles cuál es una diferencia desperdicio de goles son diferencia de cómo puede tener tanta oportunidades pero solamente terminar concretando un solo gol bueno el desperdicio de las oportunidades me habla de que no concretas ningún gol desperdicio de oportunidades como que vos podés tener varias oportunidades en todo el momento y no llegas concretando un gol es lo que me explico no esté bueno son eso lo que me indican las cartas pero ojo porque el 3 para una voluntad de una muy buena carta el 3 para me habla de un empate y de victorias que puede ser una mínima de por una diferencia de gol en este libertador 20-23 así que veo muy buenas ganas de clasificación para el lado de boca juniors porque esta carta me habla de una carta de por una diferencia de gol no si ya ganar boca juniors gana una diferencia de gol no todos los partidos sin que sino que por ahí me estoy equivocando no aclaro bueno alguien quiere comentar alguien quiere decir algo el quiero opinar comenten chicos es que yo no estoy diciendo pero a ver me parece que no andan los comentarios a ver quiero que no andan los comentarios creo que no andan los comentarios así que perdonen ahora después voy a tratar de leer en otro teléfono para qué a ver déjeme ver a